Podría contar tantas cosas del pueblo donde nací De la simpleza de mi gente, de su humildad, de su trabajo De sus ambiciones postergadas, de su silencio, de su amor Podría hablar de la inmensidad de un amanecer De la tristeza de un tren partiendo llevando su vida Hola a todos, bienvenidos al segundo especial de Ciclo de Protagonistas Y es dedicado a un gran artista, un cantante bendecido por la fama y el éxito Pero que a lo largo de su trayectoria vivió momentos límites y murió a causa de un absurdo Porque no se puede calificar como accidente a lo que más que evitar nunca debería haber sucedido Porque el teatro no tenía por qué tener destapado el foso destinado a los músicos A los músicos que allí no estaban Aunque técnicamente no fue así Podríamos decir que Sergio Dennis murió cantando Ya que fue ese su último acto consciente Pero vamos a recordar parte de su vida Desde sus comienzos hasta su recuperación física tras lo que fue su segundo nacimiento A raíz del paro cardíaco que lo tuvo 17 minutos muerto En Paraguay, el 14 de mayo del 2007 Para ello, vamos a rescatar una entrevista que le realicé en agosto del 2008 Y publiqué en el mensuario Voces de Buenos Aires Si les gusta esta nota, dejen sus likes, sus comentarios y suscríbanse gratuitamente Para así ayudar a crecer a Ciclo de Protagonistas Si hay una canción que lo marcó como persona Sin dudas fue Por la simpleza de mi gente Y sobre ella, esto decía Me gustaba investigar en cines desconocidos Mirar películas que no eran exitosas ni estaban promocionadas Porque no le daba el presupuesto Así descubrí filmes maravillosos que luego fueron glorias del cine Entre ellos, uno titulado La última película La cual recomiendo para ver El protagonista era un chico que vivía en un pueblito de los Estados Unidos Al que le pasaban muchas cosas similares a las que me habían sucedido Se enamora de una chica grande, maestra Una camioneta le mata a un amigo Son las cosas que viví de chico Me marcó tanto Que cuando llegué a mi casa me puse a escribir las primeras palabras Allí nació por la simpleza de mi gente No tengo tanta capacidad para escribir Sino que humildemente lo digo Tengo buenas ideas Y esa canción fue como un himno para el coronel Suárez Porque lo adoptaron sus habitantes Lo adoptó su gente Y fue como un himno para el coronel Suárez Pucha, así lo fue Así lo adoptaron sus habitantes Lo adoptó su gente Héctor Omar Hoffman llegó a Buenos Aires con un sueño Y así lo contaba Mi sueño de cantar, grabar discos, venir a Buenos Aires Se fue gestando a través de los años Pero el salto significó venir a esta ciudad Trabajar con un grupo que eran los Bambis de Moreno Cuando llegué me instalé en una pensión en La Reja Que era terrible Con gente divina Por eso no me importaba nada Ni me asustaba nada Después me instalé en un hotel de Talcahuano y Bartolomé Mitre Llamado Flor Malva Que tampoco te puedo decir lo que era Una paquetería Vivían gitanos Cunguistas Prostitutas Locos Y cantando Tenía 21 años Conocí un mundo que nunca voy a olvidar Y forman parte de los momentos más lindos y eleccionadores de mi vida Me hice amigo de todo el mundo Había códigos No nos jodíamos Y las puertas estaban siempre abiertas Total No había nada para robar Fue una de las etapas más lindas de mi vida Solo puedo recordar Fue en este mismo lugar La lluvia en el cristal Las sombras del día El amanecer Ya no eras mía Tanta gente que es feliz Así fue transitando su carrera Perfil bajo Mucho trabajo El reconocimiento profesional como uno de nuestros mejores cantantes Y lo mejor Como muy buena gente Aquí una anécdota personal que tuve con Sergio Y con su hermano Carlos Y que los pinta de cuerpo entero Es una entrevista que se frustró de una forma inusual Nos acercábamos a la primera mitad de la década del 80 Sergio Dennis era una estrella de la canción Y yo Un periodista que recién comenzaba Y que colaboraba en un programa diario matutino en Radio Argentina Me comunicó con Carlos Hoffman Representante de su hermano Y muy gentilmente aceptó la invitación para una entrevista en dicho programa El día convenido Llegó a la radio como siempre Y el conductor del programa Incrédulo Me informó que sin previo aviso Lo habían sacado del aire Sergio Dennis como invitado especial A un programa que había pasado a la historia Sin posibilidades de avisarle Llegaron ambos a la hora indicada Y tuve que informarles lo que había sucedido Él era la estrella Soy el periodista bisoño Pero lejos de enojarse Eran ellos quienes trataban de consolarme por la situación Hoy me desventé Y estaba llorando Creo que soñé Te estaba llamando La carrera de Sergio Dennis Fue en constante ascenso Los éxitos se sucedían Como los discos de plata y de oro Hasta que llegó un momento límite en su vida profesional Así lo contaba El Coliseo de Lomas de Zamora Que es la sala que teníamos alquilada hasta hace poco Quedó hermoso Con mi hermano hicimos un esfuerzo enorme para remodelarlo Y es hoy una de las salas líricas más lindas del país Le digo Que te trajo un problemita Y me contesta Más bien 14 años de quilombo Ahora Era el 2008 Estamos en el final Terminando de pagar deuda Porque nos metimos en un negocio muy grande Y nos fue muy mal Quedé con todos los problemas Que arrastran una situación financiera adversa Me tocó vivirla Y bueno Tuve que enfrentar Gracias a Dios lo hice Y la gente me apoyó Aún en los momentos En que no tenía ni siquiera voz Para subir a un escenario a cantar Aprendí a desprenderme de las cosas Pues en 1997 Me arremataron casi todo lo que tenía Vivienda Oficina Autos Muebles Electrodomésticos Equipos de sonido Me quedé con lo mínimo Aunque ahora ya volví a equiparme Para mí Aprender a desprenderme de las cosas Es el principio de la curación La impotencia es el camino más rápido Hacia la locura El rencor daña el espíritu Y la ilusión extrema Que en ese momento hubiera pensado Que en un año iba a solucionar mi problema Hubiera estado borracho Necesitaba tiempo Trabajo Y fortaleza Que gracias a Dios Es lo que tuve Hoy pude hablar de esto Con el 99% de los problemas solucionados Y comenzando de nuevo Perdiste toda una vida de trabajo Le digo No tenía ni para alquilar Mi veraz parecía un tren fantasma Además había perdido la voz No podía trabajar En un año solo pude hacer 10 shows De ahí me alquilaba nada Decí que la inmobiliaria me hizo pata Y tuve la ayuda de una amiga Así pude venir a vivir en un departamento En Puerto Madero Porque quería estar en un lugar lindo Cómodo Para sentirme bien Para comenzar de nuevo Solir a correr Y lo logré Doy gracias a la gente Que se puso a mi lado En los momentos lunes No tengo amigos Si no estuve solo No tengo frío Si no estuve abrigo No tengo nada Si lo tengo todo No tengo tuyo Si no tengo miedo No tengo fuego Si no fui ceniza No tengo nombre Si no fui silencio No tengo cuerpo Si no fui del aire No tengo patria Si no fui el tranquero No tengo casa Si no estuve calle No tengo rumbo Si nunca me pierdo No tengo olvido Si no soy recuerdo No tengo cielo Si no tengo infierno No tengo paz Si no pude ir No tengo paz Si no viví la guerra No tengo fuerza Si no estuve miedo No tengo Dios Si no te mi sol Cuando Sergio Dennis Había recuperado su voz Y con ello La posibilidad De hacer un nuevo show De trabajar Le llevó al problema De salud en Paraguay Y sin dejar de agradecer A todo el equipo médico Que lo asistió Se refería así a ello Gracias a Dios Superé todo Se me había roto La horta de mi abdomen Y una vez sellada Volví a llevar mi vida En forma normal Es real Que estuve 17 minutos muerto Gracias a Dios Mi corazón aguantó Y estoy perfecto A los 40 días Ya estaba trabajando Estuve todo el tiempo asistido Con masajes Y respiración artificial En la ambulancia Allí ya estaba liquidado Los médicos paraguayos Hicieron una maravilla conmigo Abrieron el esternón Vieron que el corazón no era Y que el problema Estaba en la aorta En el abdomen De miles de casos Se salva uno Y me tocó Hacer la minoría A los 3 días Estaba caminando Era increíble Aunque evidentemente Tengo una fortaleza bárbara Heredada de mi padre Cuando ya en Puerto Madero Salí por primera vez A caminar A los 15 días De la operación Me vi un muchacho Y guiñándome un ojo Sonriendo Entre cómpice Y Canchero me dijo Che Fue todo verso ¿No? Entonces me levanté la ropa Como lo estoy haciendo ahora Le muestro la cicatriz Del abdomen Que me llega hasta el pubis Y le digo Si Mirá que verso Fue a 25 centímetros De cicatriz Duele que no te crean Pero ya está Uno cree que saliendo De un trance de salud En especial Si es tan difícil Como el que me tocó vivir Ya transitás la ruta Pero no es así Viviendo una etapa De depresiones y angustias Que no se las deseaba nadie Me encerraba solo Lloraba Gritaba Tenía miedo de morirme Me sentaba en la cama Y me dormía al amanecer No quería estar con nadie Ni que nadie me cuide Pedí ayuda Hice terapia Y hoy estoy muy bien Cuando estás en momentos malos Llega un momento En que no ves Nada más que tu propio problema No hay mal que dure Cien años Ni cuerpo Ni cuerpo Ni cuerpo que lo resista Tampoco las cosas buenas No duran toda la vida Y siempre que llueve para Y siempre se hace de día Y se hace de día La vida que Dios me ha dado Es lo más grande que tengo Por ella sigo soñando Por ella sigo sintiendo Y todo vale la pena Se aprende a vivir viviendo Que solo se aprende A vivir viviendo Que el cielo no está tan lejos Si lo buscamos aquí Que la vida vale la pena Vale la pena Vale la pena Que a pesar de todos los males La vida es buena La vida es buena Que en la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena Los caminos de este mundo son tanto como queremos Gracias a Dios me enfrenté con mucha ayuda de gente que está a mi alrededor, que me quiere Y hoy estoy muy bien, superé toda mi angustia Me di cuenta que tengo un montón de vida por delante De sueños, de proyectos y capacidad para poder realizarlo Es que gracias a Dios estoy muy sano, muy bien, muy activo Haciendo una vida bárbara, con muchas ganas de grabar, de hacer cosas Hago gimnasias, hago a correr, aunque también lo hice siempre Lo cual me permitió llevar una vida sana También aprendí muchas cosas en estos últimos temas Fija mi oscuridad Otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente Una visión que suavemente Iba cambiando Mi manera de pensar La oigo hablar La escucho en el silencio Estaba muy bien Muy recuperado Muy confiado Con muchas ganas de trabajar y hacer cosas Le regalé un cassette que tenía grabado en forma casera Un recital que él había dado en el disco Canal 11 Y que me agradeció en especial porque no lo tenía, según me dijo Y que justamente este clip que estamos viendo Es una parte de ese recital Y para terminar la nota Sergio Dennis con su simpleza, con la simpleza de su gente Decía Dios me dio siempre capacidad para el asombro Para descubrir paisajes gracias a la música Cuando conocí el circo romano Se me caían las lágrimas Pero escuchando el agua del arroyo me pasa lo mismo Con el olor de la lluvia y del pasto mojado Conocí hoteles fabulosos Pero sentarme a tomar mate en el campo Con amigos y tortas fritas bajo un techo de chapa Es la felicidad más grande del mundo Estar con sus afectos Era la felicidad más grande del mundo Por la simpleza de su gente Con la simpleza de Sergio Dennis Esto fue todo Muchas gracias por compartir este recuerdo Hasta la próxima Los hermanos Pero no podían No podían despertar Ni entender Me hundí en el silencio Se arrodillaban a rezar Aquella luz será su Dios Yo les grité que despertaran Que la verdad allí no estaba Que los profetas no son luces de neón Y que Dios siempre habla en el silencio Podría contar tantas cosas del pueblo donde nací De la simpleza de mi gente De su humildad De su trabajo De sus ambiciones postergadas De su silencio De su amor Podría hablar de la inmensidad De la inmensidad de un amanecer De la tristeza de un tren partiendo Llevándose un amigo muy lejos Quién sabe a dónde Del primer amor Una flor entre las manos Esperando a la salida del colegio Un banco de la plaza Y el cine los domingos De todo un mundo de ilusiones Que en mismo lugar transforma en realidad O en olvido Y mi gente Ellos nunca sabrán cuántas cosas me dieron Aprendí tanto de mi abuelo Arando su tierra De un padre trabajando la madera Del amor de mi madre por nuestra casa De vivir entre calles de tierra De compartir la alegría de mis hermanos De soñar en mil noches perdidas Con futuros inciertos Podría contar tantas cosas Del potrero y mi camiseta de fútbol Del día más feliz de mi infancia Cuando los camellos se comieron todo el pasto Tomaron todo el agua Y el negro Baltasar Nos dejó de un mecano Y mis pantalones largos Y la escuela secundaria Y los bailes de estudiantes Y mi primera guitarra Y Salvador Langone tocando su violín Y mi amor eterno Por la profesora de matemáticas Y yo siempre buscando el camino Siempre buscando el camino Porque soy el sueño Que una vez Soñaron los míos Alcanzar Porque soy mi pueblo Con mi pueblo volveré Yo volveré Yo volveré Porque soy el sueño Que una vez Soñaron los míos Alcanzar Porque soy mi pueblo Porque soy mi pueblo Con mi pueblo volveré Yo volveré Porque soy el sueño Porque una vez Soñaron los míos Soñaron los míos Alcanzar Porque soy mi pueblo Con mi pueblo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Porque soy el sueño Que una vez Que una vez Soñaron los míos Los míos Alcanzar Porque soy mi pueblo Y yo volveré Por mi pueblo Volveré Yo volveré Porque soy mi pueblo Porque soy el sueño Porque una vez soñaron los míos alcanzar, porque soy mi pueblo, para mi pueblo volveré, yo volveré. Porque soy el sueño que una vez soñaron los míos alcanzar, porque soy mi pueblo, para mi pueblo volveré, yo volveré. Gracias por ver el video.